En la entrevista que da, se dice, no, yo te enseño a la gente cómo leerse en esa persona, porque eso tiene algo interesante, esa entrevista, está la verdad muy buena. Él dice, el problema de la gente cuando aguarda un libro es que piensa que ya conoce lo que hablábamos de la regla para entender el libro. ¿Qué es lo que repone el realismo? Por eso el realismo no sabe de lo que vivimos cotidianamente. La idea es que vos más o menos te ubicas rápidamente y vayas a la historia, ya está, y está ese presupuesto de que la gente tiene novelas para conocer más de la gente, donde no había falta porque para conocer más de la gente les voy a hablar con algo, pero bueno, está esa idea, entonces vamos a darle algo que la gente entienda rápidamente porque si lo compran, y obviamente ahí está todo el aparato comercial y todo lo que ya sabemos. Ahora, Irene decía en esta entrevista, que claro, le tenía que decir a la gente, bueno, pero para la ciencia de inscripción esa estructura no te sirve, porque la ciencia de inscripción te va a proponer una visión del mundo donde aparentemente todo funciona según las reglas que vos conoces, es decir, vos te vas a encontrar algo que te demuestra que las reglas que vos conoces no sirven, no aplican, ¿no? Entonces eso te va a hacer ruido, entonces ahí vos vas a tener la opción a seguir con la lectura porque empezaste a no entender y te sacudieron tu estructura y de golpe no sabés muy bien que estás parado, o tirarte a la pileta, arriesgarte y continuar con la lectura, a ver qué te propone el autor, a ver qué te propone el libro. Yo creo que también, no podemos hablar de una cuestión genética, que no, yo cuento una lectura que a mí me sorprendió mucho, yo tengo solo un, soy como, estoy como el otro en esto, o sea, mi producción es exigual, es un solo libro de cuentos igual que él, y acá tengo mi mecenas que me está corriendo para escribir más, que me ha hecho crecer mucho en todo sentido como escritor, y tengo un, el lector más chico que yo conocí, mi cuarto tiene 11 años, y me escribió la mamá por Facebook, me dice mi hijo, Luca, le dio un libro en dos días, entonces yo dije, bueno, pero ese chico no es normal, porque con un chico 12 años, padre, un día es un libro hoy día, y encima un libro de ya de mi yo, entonces yo estoy hablando en algunos cuentos de cuestiones ontológicas, critico la religión, y hay cuentos de fantasía también que por ahí serían más asequibles, más fáciles de reconocer, y a él le encantó, hay como cierta predisposición por formación, por experiencia, no sabía definirlo, no sé si es que puede ser una sensibilidad inicial artística, que es muy normal y porque no sé por dónde es eso. Exactamente, es muy normal y que es social. Entonces yo creo que a todos nosotros, yo soy hijo del fandom, del casí, de todas las traducciones del cambio, del minotauro, del péndulo, por eso me agradezco de honor estar acá, yo no entiendo como estoy acá, pero... me preocupa la tiré la boca. Vos estás acá porque vos sos el único, creo, no sé si me equivoco, que podría hablar de la ciencia fidelidad y de la música. Puede ser, sí, bueno, yo ahí un poco, tomando lo que decía Néstor, el tema de la industria cultural, afecta todas las expresiones artísticas, entonces, por un lado tenemos que tener esa visión para la estrategia, para ver cómo hacemos crecer el género. Por otro lado, tenemos que dejar que eso nos transforma la sensibilidad del género. Yo lo que quería decir justamente es que la ciencia ficción nos da herramientas tan valiosas para abordar la tarea de escribir. Yo estoy convencido personalmente de que ningún otro género te la puede dar. La capacidad de especular, por eso cualquier escritorio te ha demostrado, la ficción puede escribir otras cosas muy bien y no al revés. Y no al revés, porque vemos grandes escritores de analismo, de policía, que cuando se meten con esa ficción hacen un desastre, porque... La piscina. Exactamente, y sin embargo, nombramos a la rodilla, a la manía lluvia, un montón de escritores que tienen la formación de la ciencia ficción, tienen esa herramienta de la especulación, de ver el mundo ya de otra manera y que pueden abordar con mucha más capacidad de asombro, tanto cuando lo crean como cuando lo lees, de generar esa sorpresa. A mí me gusta, a veces comparar la ciencia ficción por ejemplo con el rock progresivo. A mí me gusta mucho el rock progresivo, me gusta toda la música, estudiar en el conservatorio, y bueno, me dedico a eso su pregunta musical. Pero Steve Hackett, guitarrista de Génesis, ex guitarrista de Génesis, dice que él sigue haciendo, a pesar de toda su carrera, enorme, rock progresivo, porque él considera que es la única, el único geno dentro del rock que sigue sorprendiendo a los yunters. Y la ciencia ficción, para mí, es el único geno literario que sigue sorprendiendo a la historia. Que trata de correr los límites más allá, estoy hablando de los autores honestos, no de ciencia ficción, trata de correr los límites de la percepción y la realidad, trata de correr los límites de las convenciones, trata de correr los límites de la especulación sobre la tecnología, un montón, el límite de género, la lucha que hemos tenido durante decenas de años sobre las cuestiones sexistas, o sea, yo creo que un montón de funciones en el siglo XX se han evitado por la ciencia ficción, las malas, por la distorsión, digamos, han puesto una alarma, y la figura de la presencia, sí, claro, porque justamente la idea no es anticipada, pero si es el siguiente futuro que es probable, no lo queremos, prestemos atención sobre esto, si esta tendencia continúa. Entonces, a mí me parece que la ciencia ficción es como mi cuna, que es un buen que nos corrija, como lo dijo Alejandra, y sí, yo creo que tenemos que ser algo grande, borrando un poco los límites, las convenciones, las etiquetas, pero no perder este espíritu, ya tenemos que seguir especulando, seguir corriendo los límites, mostrando algo nuevo, y no perder este espíritu, tenemos herramientas que yo considero que otros servicios no tienen, no porque me siento superiores, ni superiores, yo sigo sabrándome que alguien diga qué lindo lo que escribiste, qué bueno lo que escribiste, me estoy pensando, para mí sigue siendo que me va a dar un premio, pero me parece que la ciencia ficción, abordada también en el cine en forma honesta y seria, abordada desde la música, hay músicos de ciencia ficción, considerados como de ciencia ficción, por eso no, pero la ciencia ficción es una especie de tendencia literaria, artística, nos da herramientas que pocas expresiones artísticas tienen para hablar sobre lo que percibimos, me parece que eso es lo más lindo de género, lo más valioso de género. Bueno, creo que... No me conoces, no me acuerdo, no tengo la ciencia ficción, me voy a dejar el cierre a vos, ya te traigo. Sí, perfecto. Voy a hablar con la postilla muy concreta sobre esto que decías, creo que por ahí en este buscar una nueva definición o buscar ese ritmo desde la prisión que pueda representar el género es tratar de entender cuál es el premio de su núcleo, su núcleo es el de la mejor literatura o la mejor expresión artística y es hacerte preguntas incómodas, dejarte pensando, igualmente... Y hacer las preguntas correctas. Exacto. O tratar de hacer... llegar a esa sensibilidad, a ese lugar en la mente del retorno del retorno. Hay una frase de la Marga Oficial de la Opulidad que es una maravilla y que lo he leído 20 veces ya y siempre he encontrado algo de Úsula Leguín donde Fax, el profeta, le enseña al protagonista, John Galli enseña que la gente acude a él para saber el futuro. Es una especie de oráculo y hay todo un grito sobre cómo funciona la profecía en ese mundo, en Gélez, muy interesante. Y entonces se le dice el problema es que toda la gente que viene a consultarme sobre lo que va a pasar hace preguntas cerradas. Lo interesante es hacer las preguntas correctas. Incluso por ahí ni siquiera haya respuesta. Pero el ejercicio valioso es hacer las preguntas correctas. Yo creo que la ciencia ficción se la pasó intentando hacer las preguntas correctas. Y con ese libro tenés un ejemplo de lo que decías en el principio de su libro que su primera Farmos es el que te invita a seguir con O. Sí. A que te haga pautas para que haya sido. ¿Verdad? Antes de cerrar quisiera... la mesa no nos faltan para todos. Quería pasarle el micro para la análisis y también la teoría de la puerta a estas preguntas y después también la buscar a los clientes que están apoyando. Yo como en la mesa examinadora... Yo me quería encantar de algo que dijo Néstor que, digamos, la reflexión que hacía sobre el tema del rock progresivo y esa cosa de seguir sorprendiendo al lector. Desde el lado nuestro escribirse de la ficción tiene que ver con eso. Yo creo que... Más que escribirse de la ficción no. Creo que lo que buscamos nosotros al escribir es maravillarnos a nosotros mismos. O sea, divertirnos y maravillarnos con una vuelta de roca. No vamos a escribir las películas fregaderas porque nos abunden. Como que buscamos siempre sorprendernos a nosotros mismos. Y obviamente... Escribimos lo que nos gustaría leer. Exactamente. Y además que estamos ahí adentro de ese universo ¿cuánto tiempo? Sí, sí. A ver, cuento que lleva un año estás, bueno, seis meses a lo mejor adentro, mirando al costado y viendo ese universo que forma parte de lo que no crees que pasa. Creo que llegamos a un punto a creer que el universo ya existe. Somos pranitas, ¿no? Claro. Eso sí, eso es un placer. Un pranita y un pranador. Tal cual. Hay un dibujo. Hay un dibujo. Hay un dibujo que se ilumina acá y se convierte en el mismo acá ¿qué medida inventas y en qué medida estás razonando eso? Y yo lo que hice. Yo desde mi lado personal con el tema este de la dificultad de publicar yo tengo cuentos publicados sueltos, digamos, desde hace un montón. Yo nunca me puse las pilas como para generar una publicación conjunta. Cuando me empecé a mover digamos, mi primer contacto con un editor yo le dije que escribía ciencia ficción que eran 80, 90, 200 de traducción y lo que me dijo es bueno, lo posible que no sea ciencia ficción. El 10% pero en la normalidad es un piñado. Cogir intratura especulativo. Intratura especulativo. No, yo le dije bueno, dame, sí. Y en verdad estuvo bueno porque lo que me forzó fue elegir dentro de los cuentos que yo tenía, los que más actuales fueran, de alguna manera, me forzó al terminar los cuentos que tenían en el proceso, y que cualquiera de los que no me conozca lea esos cuentos se va a dar cuenta de que la ciencia ficción atraviesa casi todos los cuentos, porque es inevitable, incluso el cuento de Cerati tiene elementos de ciencia ficción mínimos, pero como decían ustedes, es una forma de pensar la realidad que tenemos nosotros, de buscarla siempre con una vuelta de tuerca que nos sorprenda, y eso atraviesa todo lo que escribamos, tenga o no, como en este caso no es un libro de ciencia ficción, pero la ciencia ficción está presente, y es verdad, la etiqueta de ciencia ficción a veces se aporta, por suerte hay otras puertas que se abre, con Laura estamos elaborando un libro que es ciencia ficción, que yo le dije que no es una vuelta, es una vuelta más linda, a mi son de los demás me gustan, y bueno, que pasa que le... Buscále algo, acérquese, bueno, puedo hablar allí, fue que fue el contado, fue tu experiencia, Paciano es escritor, guionista de historieta, y además, bueno, novelista, y además tiene su propio, que no sé yo, editorial. Bueno, publica, también, con esta persona, y yo creo que, como que había prometido oído Indy, iba a venir por acá, pero resulta que me encontré con Buscávio, y no sabía si era algo de lo oído, ¿no? El panorama actual de ciencia ficción lo veo como, no sé, como muchos contemporáneos y con medio de un poco de suspicacia, porque es difícil abarcar todo y ver a todos los chicos que están escribiendo en este momento, pero hay cosas que son muy buenas, hay libros extraordinarios, pero que hace poquito de Adrián Entrada, que es un librazo, y después hay muchas cosas malas que eso se debe a esos sináculos donde se autopublican, se autodifunden y forman una especie de burbuja donde no puede salir nada ahí que sea, o lo que sea bueno, viste, no sé, está como ahí, medio sumergido, con esas sociedades de elogios bubos que la llamaba así Fernando Sorrentino. Pero bueno, eso pasa en todas las épocas. Y en cuanto a la ciencia ficción, creo que está en un momento de transición, pero es como está ahora también la época no se actual, es decir, no sabemos bien hacia dónde vamos, y hoy por hoy la ciencia ficción es que se está esparciendo sus géneros, que tal vez más adelante generan otra cosa, o se lo meren en algo más grande. Pero bueno, el subgénero hoy por hoy que antes era lo más despreciado, lo después despreciado hoy tiene como un poder más grande en la tradición. Un prestigio, digamos. Sí, sí, que antes no lo tenían, ¿no? Y hoy escribir un subgénero es como, bueno, más interesante. Incluso se puede tener una ciencia ficción que caduca, un reto de la ciencia ficción, un residenzame o lo que fuera, y no hace falta, bueno, que pensar hacia adelante, que era el objetivo que siempre tuvo la ciencia ficción. En eso, perdóname que te interrumpa, hay una frase que dijo Pablo la otra vez cuando se presentó el libro de la TV, además que lo que antes estaba prohibido ahora es casi obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, pasa un poco esa vuelta, por eso digo que me pareció interesante lo que dijo Alejandro como, claro, aprovechemos, dentro de lo que se pueda, digamos, como para variar, ¿no? Bueno, creo que ahora sí, acá tenemos un biólogo que escribe ciencia ficción y además es un gran creador tráfico, le respondiendo el libro de él porque no solo están los cuentos, sino las ilustraciones que son muy buenas. tenemos un filósofo, tenemos que escribir sobre ciencia ficción, a pesar de que él confiesa que ha perpetrado en los dos cuentos, creo que no se va a preguntar. Alejandra, la psicóloga, Alejandro, que además de ser bordo es un muy buen dibujo científico, Juan Carlos, que es uno de los mejores traductores literarios que hay en el Instituto de Argentina, si no hay que más, en otro leyes que hablo de músico, todas esas es ciencia ficción. Lo que demuestra que es un género, como se llama ahora, intertextual, muy un género. Entre todos, también tenemos algunos ejemplos como Grendel, que es músico y artista plástico, y lo estoy mirando fijamente a Juan Manuel, que es un excelente profesor fanático de la ciencia ficción, y sus pobres alumnos tienen que soportar sus elogiosos conceptos sobre la ciencia ficción y a veces hasta tienen que leer alguna cosa, y lo peor es que a veces les gustan. Y bueno, hay más. Tenemos un poco de tiempo, porque sé que muchos de acá se quieren ir a la tortura de ciencia ficción, que dicen en el centro. Pero aún quiero curarlos de la palabra conmigo. Si quieren hacer preguntas, háganlas. Hola, ¿se oye? Sí, 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 si no, el de ahora es. ¿Cuándo vos me llamaste para invitarme, yo te dije algo, te dije muchas cosas, un poco también te dije que yo me estaba alejando de esto, un poco se hace enojado, no sé si enojado, pero un poco, bueno, con cierta molestia. Espera, 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 espera. Con cierta molestia en el ámbito, y te mencioné una palabra, te dije justamente molesto por invito. Lo curioso es que usé esa palabra, que ahora oigo acá, y en cierta forma te tendría que agradecer, porque un poco lo que supuestamente me estaba molestando a mí, y hacía que me alejara, etc., me doy cuenta que está en boca quizás de todos. Pero quisiera por ahí ampliar algo, me parece que el gueto es el gran monstruo que hicimos todos, un poco alimentándolo cada día, cerrándonos en diversos núcleos. Lo curioso es que si llevamos esto al género en sí, a ciencia ficción, ya se mencionó en el prólogo de Borges de Crónicas Marcianas, él lo define como el gran monstruo verbal. Bueno, el monstruo verbal, la ciencia ficción, tiene la capacidad de absorber otro género como ninguno, uno puede ser un policial desde la ciencia ficción, pero no puede ir en el proceso inverso. Con lo cual, la ciencia ficción justamente no tiene límites, pero parece, y eso es lo que a mí me molestaba, que los límites los ponemos nosotros mismos, alimentando el gueto. Entonces, bueno, esa es la contradicción que encontraba, yo te decía, bueno, yo voy a ir, pero, nada, me alejame lo venido, porque un poco me sirvió. Bueno, yo cuando hablo contigo, no te respondí directamente, porque sangre es la respuesta de la iglesia por acá. El tema es este. El concepto del gueto de la ciencia ficción no es exclusivamente no. Ya viene de la cuna de la ciencia ficción, quizás nos estamos soltando. Hasta el fin del siglo XIX y principios del XX, lo que ahora llamamos ciencia ficción, formaba parte del maestro de la literatura, de los correntes principales. Gualds, Werner y otros más, los que actualmente calificamos como ciencia ficción. Este, escribían lo que escribían, para un público en general, lo leía público en general y nadie sabía que no lo leía de la ciencia ficción, No, esto es literatura pública. Cuando empezó el gueto fue cuando Kersbach creó el término de ciencia ficción y profesionalizó el tema de ciencia ficción, que viene de las revistas Palo, que se dedicaban a ciencia ficción. Entonces, todo era de un género, como decían algunos, organismo para ingenieros. Y después vinieron varias revoluciones externas dentro del gueto, como los levantamientos del gueto de Varsovia, que rompieron un poquito las cosas, como fue primero la revolución campbelliana, que trajo más rigor científico en las tramas y más calidad literaria. Después vinieron los locos de la New Way, que algunos dicen que era británica, y otros dicen que no, y fue Captain Edison, el que rompió los dobles, que empezó a mirar hacia adentro. Después vino Zagopan. Y después vinieron algunos de afuera del gueto que querían entrar sin decirlo. Lo que queríamos en torno a los causantes de ciencia ficción, pero ya no acabamos de conocer hoy en ciencia ficción, como van Gogh o muchos más. Creo que ahora estamos pasando el siglo XX, estamos volviendo al fin con la ciencia ficción. ¿El siglo donde? Sí, volvemos a las 20. Ahora tenemos al productor de Van de Gutt. Hay otras veces que mencionan que Estados Unidos como la cuna de la ciencia ficción. Acá haríamos un poco esas cosas. No, no fue la niña. No, no fue la niña. No fue la niña, fue la niña. Fue la niña. Fue la niña. Fue la niña. Y de Francia también. Fue una bien moderna. Fue, la niña. Fue, la niña. Es escribir la niña. Esa es la conjunción. Esa es una bótica. Es una muy asombrosa. Si uno tiene en cuenta de la edad de la nella de Santana, Guardia León, en ese momento, que creó mucho más que un libro. Aparte, en este momento, que en este momento toda la gente, inclusive por el cine, y ojo que hay producciones muy lindas en cine, pero en su momento se había hablado de una novela filosófica. O sea, de hecho, la criatura, lo que hace, es aprender, inclusive si no recuerdo mal, el momento en que escuché. Pero creo que escucha, pero no recuerdo bien, del Emilio de Rousseau. O sea que ya veneran la mente con la teoría de Rousseau. Como usted y yo, Ciencia ficción, y lo que estaba haciendo era la salida, ¿no? Bueno, esa es la primera cosa. El término de la Ciencia ficción, tampoco lo inventó bien. La Ciencia ficción se usó con generales a mediados del siglo XIX, los términos. Pero no sé si no tuvo la misma función. Por un crítico, un comentarista que se llamaba, curiosamente, Dillard Wilson. Como está razonando del pueblo. No, quería aclarar esas cosas, porque creo que hay una especie de confusión en la mente de la gente con el tema de que es bastante lógica. Gran parte de la estudia de la Ciencia ficción pasa en los Estados Unidos. Y yo no voy a expresar eso porque sería muy necio, además de expresar expreso, digamos, de la expresión anglófona. Pero, este, hay unas características un poco especiales, que además, hasta el día de hoy, las películas, antes, por lo menos. Hay una serie como de ideas, de conceptos, que la gente hereda, y después, claro, tiene que moverse con eso. Como antes, cuando hablábamos del mejor escenarismo, en el susto de los escritores. Entonces, si se trata de explorar algo aquí, realmente es un desastre, la idea de que alguien viva el proyecto. Por un montón, por un montón. De razones de mercado, de razones... No a todos les va igualmente bien. También, también les recuerdo, uno de los poetas más grandes, uno de los poetas americanos, de los ciudadanos, de los ciudadanos, de los ciudadanos, eran pobres, decidió ser pobres, porque llegaría a ser poeta. Uno sabía perfectamente que una cosa no iba a ser compatible con la otra, digamos, para ir a los supermercados. Pero este no, que decían esas cosas, y toda la idea de que hay de que uno podía ser un profesional de la escritura, si mi país no iba a dejar. Dejando del lado del hecho de que, más o menos, uno de todos conocido, uno por todos admitirlo, que es un país de mi vida. Hay una situación, que bueno, hay situaciones de mercado, de cultura, etc., que lo hace difícil, que un escritor se vuelva solo para eso. Quizá no está tan mal. O sea, en el fondo, el hecho de que un escritor tenga que tratar muchas dificultades, y recibir muchos paros en la vida, es un antiguo. Lo hace fácil. Porque a uno no le gusta en el momento de no servir, por supuesto. yo lo capitalizo. Yo digo que muchas veces hay experiencias que uno se alegra de haber tenido, pero que no quiso tener. Claro, claro, sí, sí. No, una vez que pasa, evidentemente, estufo porque lo que no te vaya te fortalece. Creo que es bueno eso, en cierto modo, que un escritor reciba esos paros, por el hecho de que, de alguna manera, le inyecta más sangre a lo que escribe. También está el hecho de que otra ocupación también inyecta más sangre. En el caso de Néstor, el biólogo, me parece muy bueno, es mucho mejor que sea biólogo, pero obviamente, y no conocer la literatura, donde se crearía una especie, digamos, de endogamia. O sea, se ve que él está preguntando. ¿No? Porque yo le quería un par de cuentas de esto, porque están muchas personas. Veo que el biólogo está presente, y es muy bueno. O sea, no siempre tiene que ver cada uno de ellos y ser parte de la literatura. O sea, no son de eso, 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 no son de eso. Ahí, sobre lo que decís, Carlos, me atrevo a agregar eso, que incluso en el modelo, norteamericano, donde está todo más profesionalizado, que siempre fue la moda sabrera, hay casos que no, no cumplieron la regla. fue una persona estructurada toda su vida, y creo que vivió con sangre. Por eso, por hoy, tiene un valor. Lo que no sé, tiene otra comparación que estamos haciendo en estos casos. Ya no es. Claro. Estamos hablando de, todo un modo de ser, de una cultura. Claro. Este, ¿cómo va a decir? Bueno, yo lo que veo, leía, una escritora que decía, bueno, en esta madera, me dio un adelante importante, que es un comentario como una casa baja. ¿Qué? 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 No hay que decir, un comentario para gloriar, sí. Es un comentario natural. ¿Qué? ¿Qué? Este es el género más libre, como profesional, no solo de la literatura? Incluso acá, yo soy el género. Aparte, naturalmente, nosotros estamos poniendo la espacio en la literatura, porque es lo que hacemos en general. Pero digamos, cuando se habla de este género, hoy día, es muy difícil, cada vez más difícil de editar ciertas cosas. El cómic, el cine, el guión de cine, el guión de serie de televisión. Uno dice que Neil Gaiman es un novelista, un narrador importante. Sí, bueno, pero hay mucha gente que conoce como novelista de samba. ¿Cómo separamos eso? Claro. Bueno, muchas de estas que profesionan por ahí. Por ejemplo, en el caso de George Martin, que probablemente ustedes cuando se acuerdan quién es la página, casi todos se lo han visto, el juego de tronos, la serie de televisión. Martin fue durante mucho tiempo, escribió, esta es una serie de fantasía, que se volvió a encontrar en el interior de la decisión de la visión, y además también el guionista de televisión mucho tiempo, que dio por la Twilight Zone, que acá era la televisión desconocida, la Bella y la Bestia fue muy importante, la primera serie de la Bella y la Bestia. Digamos, es todo un ámbito, y no estoy pintando en él, no es un ámbito ilírico, no, es un ámbito. Es de esa gente, de una serie de trabajos que hay, además lo ve un mercado, por un montón de motivos. Primero, pues existe una economía de mercado, y también existe, por supuesto, una población que lo permite. Entonces, digamos que hacer comparaciones con eso no... En ese sentido, yo quería que abrarte mis palabras. Es evidente lo que hicimos en la ciencia ficción, como tal, nació en Europa, que es realmente muy placer. Aunque había algunos antecedentes también europeos, muy antiguos, pero bueno, son productos de ciencia ficción. Y, en realidad, lo que sí puede decirse, es que la ciencia ficción es fruto de la primera revolución industrial. Sirvió para expresar las angustias que producía esa revolución industrial. La primera revolución industrial empezó y se vino, de la verdad, después se vino en Francia y Alemania, que en la otra ocasión era, fueron los que tomaron los ojos de la ciencia ficción, con Perna y con Lassitz, y después llegó a América. Ella la agarró en la segunda revolución industrial, que fue la eléctrica. Ahora volvemos a la primera con el Steve Park. la segunda, la electricidad, fue donde se subió entre un hogar, tanto de la radio, la electricidad, y las publicaciones que estaban dirigidas a esos temas, la radio y la electricidad. Y también él echaba, lo que lo llamamos ciencia ficción, hasta que se dio cuenta que le convenía hacer una revista exclusivamente de ciencia ficción. Y inventó, o re-descubrió, o sea, no inventó el término de ciencia ficción, que después se popularizó un poco ciencia ficción. Eso era, siguiendo la moda del mercado norteamericano, donde se encasillaba cada uno de las... de la ciencia ficción, del tipo de literatura común. Había detective ficción, aviation ficción, etc. Lo que quería hacer, me sumo a algo que dijo Maricuzzi, que me hizo, me hizo. Yo creo que así como la ciencia ficción en distintos momentos permitió, o sea, que se convirtió en una sorte de género para ser la voz que transmitía las posibles angustias en distintas etapas, hoy sigue teniendo ese rol. Y hay gente muy valiente, docentes muy... que tienen bastante idea de lo que están haciendo, que están llevando la ciencia ficción a las escuelas, trabajando en textos muy variados. Y también están haciendo un poco contracorrientes. Siempre estamos en esa posición de avanzada. Hay algo subversivo. Hay algo subversivo. Y es interesante entonces saber que la llama está, y que se está pasando la posta, y que probablemente de cada cuarenta chicos que hoy se sienten, en la ciencia ficción, esos cuatro lo seguirán haciendo a lo largo de toda su vida, o uno, ya sabía mucho. Entonces digo, hay una idea, digamos, de la actividad de la ciencia ficción, si se puede dar la actividad en un periodo literario, para reflexionar sobre las cosas que nos pasan, para poner en el carrilero determinadas angustias o determinadas aspiraciones. me parece que ahí también está cifrado el futuro de lo que estamos haciendo. Seguiremos especulando, y habrá de ver nuestros especuladores, y eso le dará a saber a quién. Me parece que hay mucho, mucho para hacer. Bueno, en contribución a lo que decís, acá podemos hablar, como ya han dicho, pueden hablar perfectamente los anfitriones, que ofrecen libros de todo tipo, y que, lógicamente, por reloj del mercado, tienen que distinguir los distintos tipos de libros que ofrecen. Están lo que son bestsellers, lo que son bestsellers, y hay una categoría que yo no sé por qué, que son complementos, que son los textos complementarios para que los chicos de primaria y secundaria legan algo que supuestamente es literatura. Por suerte, hay algunos lectores que obviamente lo hacen inconscientemente, que no sean con la tarjeta.